En el día de hoy hubo algunas denuncias de perros muertos y algunas aves también en la zona, así que se presume que puede ser alguien que tiró veneno o alguien que fumigó algún terreno, alguna cuestión de esas y puede haber usado algún producto muy tóxico que provocó el envenenamiento. En este momento están las veterinarias recorriendo la zona a ver qué es lo que detectan, si es que se puede llegar a detectar algo. Normalmente algún vecino enojado por la cantidad de perros o cuestiones así, comete el error, la imprudencia de arrojar carne con algún veneno o cuestiones así que afectan a las mascotas de la zona. Esto nos ha pasado en varios lugares, en diferentes momentos del año, es habitual que suceda. Hemos pedido siempre la responsabilidad del vecino en este sentido, que esto puede no solo afectar a las mascotas sino también a algún chico que esté por la zona, pero bueno, hay vecinos que son totalmente irresponsables por no decir otra cosa y generan este tipo de cuestiones. ¿También puede ser una modalidad de robo? Se presume también que en zonas donde hay algunos robos, algún delincuente podría llegar a tirar algún tipo de veneno porque los perros alertan a la zona. Entonces es una posibilidad que también se maneja, que bueno, será cuestión de analizarlo y ver de dónde viene. Siempre lo ideal es no dejar a las mascotas sueltas. Esto es, la primera medida de prevención es tener la mascota en el domicilio donde corresponde. Si uno saca su mascota es sacarla con la correa correspondiente. Si hace sus necesidades, salir con la bolsita y levantar esas necesidades y no provocar en el vecino una molestia en ese sentido. Así que lo ideal, la mejor prevención es tener las mascotas dentro de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!